¿Y firme también la segunda hoja? Este se queda la copia y el sal para mí. Mi coche, joder, mi coche, me cago en la puta de oro, soño. Calmate, calmate. Todos mis muertos. Verificación de alcoholemia. Sople aquí. Más fuerte, más fuerte, siga soplando, más fuerte. Siga soplando, sopla hasta que quede. Que yo le diga. Vale. Quédese con la boquilla. Extienda los brazos y camine. ¿También? No basta con la prueba. No, no basta. Camine sobre la línea. Extienda brazos sin salirse. Sin salirse de la línea blanca. No ha llegado hasta el final. Ahora, dese la vuelta. No se distraiga. Vuelva, vuelva. Pare un momento. Tóquese la punta de la nariz con el dedo índice. Y cierre los ojos, si no, no vale. Vuelva a tocársela. Hombre, esto ya... Con la otra mano. Con la otra mano. Haz lo que te digan. Hay que colaborar con la justicia. Cállate. ¿Y ese ojo? No sé. Del golpe, pues... Di la verdad. Di la verdad que luego todo se sabe. El cuarto pasajero. 28 de octubre en Cines.